Hola amigos, en el video de hoy les voy a estar mostrando dos casas nuevas que hice en Adopt Me Pero por el momento solo vamos a hacer una parte, o sea la primera parte es mostrando una casa nada más La acabo de hacer hace poco, solamente que no grabé toda la construcción como la hice y todas esas cosas Pero les voy a dar un pequeño tour por toda la casa nueva, esta no es, esta ya estamos en un, bueno estoy en un proceso en el cual ya la terminé Pero en Youtube la estoy subiendo por partes como está toda esta casa, si las quieren ver pues aquí en la parte de arriba les voy a estar dejando una tarjetita Para que la vayan a ver en cada parte de esta casa, la puedan construir ustedes también y pues también tengan una casa igual de bonita como la mía Ahora si vamos a cambiar de casa, primero vamos a ir por la casa azul que es una de las casas a las cuales decoré Vean esta es la casa, por fuera no me gusta tanto la verdad porque ni siquiera es tan llamativa ni nada Vean vamos a entrar y voy a quitar mi mascota para que no estorben como las cosas por ahí Y vean este es el recibidor, vean aquí tengo dos silloncitos, una mesita para dormir, estas son como unas sillitas para dormir los pets Pero parecen como si fueran para descansar los pies, pero solamente es para dormir los pets Por acá tengo como una misita de vidrio en el cual tengo botellas y vasos Y por aquí está la decoración de las ventanas, estas yo las creé totalmente de cero Por acá tengo una pecera con un ajolote ahí adentro, está súper bonito Por ahí hay una puerta porque esa es la puerta del sótano, pero no tengo nada en el sótano Solamente tengo esto para que no pasen al sótano, pero en realidad no hay nada ahí Y dejé estos sillones porque venían con la casa gratis y fueron los que me sobraron Perdón si me escucho un poco rara o si estoy hablando un poco raro Pero es que me encuentro enferma, entonces me escucho bastante raro Bueno pues acá tengo unas estanterías igual de vidrio Por aquí tengo una vela, unos libros, una esfera de cristal y un bambú, una macetita de bambú Por acá tengo la misma repisa, pero pues como ven aquí tengo una mini lámpara, una mini maceta, un bambú Y este terrario que tengo por aquí que también igual, de igual manera está súper bonito De este lado tenemos una alfombra, en realidad son dos alfombras pegadas Que son esas típicas alfombra de huevo, no sé si la han llegado a ver aquí Solamente que le cambié todo el color de la alfombra Un tip que les doy para que construyan sus casas es que se van aquí a la parte de arriba donde está la estrella En la tuerquita le dan click y se van a ir a... miren A gameplay, aquí a gameplay Y le van a activar esta opción que se llama muebles multicolor Porque de esa forma les van a dar como opción de cambiar el color de todo el mueble Y así puedes combinar toda tu casa muchísimo más bonito Y puedes cambiarle el color a todas las cosas, a todas las orillas, a lo que tiene adentro A todo, a todo Y entonces así puedes hacer que tu casa combine mejor Vean, y por aquí pues como ven tengo un piano Por acá tengo unos cuadros, una vela, una macetita Por aquí tengo para una zona, una mini zona como express para cuidar a la mascota Aquí la comida, el agua y pues para que se duerma Por este lado tenemos la cocina, vean Por aquí tenemos unos asientitos, aquí para que se sienten a comer Ahorita acabo de ver que las tablas están flotando pero no me había dado cuenta Así que pues de igual manera, así las voy a dejar mi modo Así que se queden Después aquí tenemos la estufa, aquí tenemos una estufa doble como ven Por acá tenemos el refri Por arriba pose como unas tablitas Que hacen simulación como si hubiera cereal Así que me gusta mucho Por aquí tenemos el microondas Unos platos Por aquí tenemos comida, una tarta de manzana Y tenemos bebida también gratis Y eso es todo por la cocina Ah, y tenemos unas macetitas por ahí por arriba Después en esta puerta tenemos como una mini ¿Cómo se lee? Mini jardín podría ser Creo que sí se le diría un mini jardín Y pues tenemos una fuente Plantitas con florecitas Estas sillitas para sentarme A tomar el té A echar chisme con mis amigas Oye, qué sé Bueno, y por esta parte de acá tenemos la sala Vean, tenemos la televisión Tenemos dos chimeneas Bocinas Tenemos estatería de libros Igual todo combina Ya saben que toda esta casa es azul Así que está súper bonito Después tenemos los sillones Que estos sillones venían con la casa Así que no tuve que gastar nada en los sillones Solamente les cambié el color Para que combinaran más con la idea de la casa Por acá tenemos unos cuadritos Esta es la habitación de los bebés O del bebé O de las mascotas Vean, por acá tenemos este mueble Que me gusta mucho Porque este mueble En esta parte de aquí Es como si fuera Reflectante Y hace simulación como las pets De diamantes Así que me gusta mucho Y pues Por acá tenemos igual Decoración Muy bonita Cuadritos Y todas esas cosas Todas esas cosas Que hacen que combine Por acá tenemos una mesita Y por acá Es para dormir a la pet Es una cuna Así que Pues esta La hice grande Porque en realidad es pequeña También puedes hacer los muebles Grandes y pequeños Así que Esa opción me gusta mucho Porque hace Que pongas tu mueble Como más te guste Por acá tenemos Unas sellitas Unas mesitas Otro mueble De igual De la misma forma Como el mueble de allá Que brilla de las orillas Ahora vamos a ir A la parte del baño Vean Esta es la parte del baño Por acá tenemos Como una mini zona El espejo Y esta cosa No sé que sea Pero me gustó Como se miraba Por acá tenemos Papel de baño Vean Es igual Como si fuera Un papel de baño Pero pues obviamente No lo podemos agarrar Pero solamente es decoración Tenemos un cuadro Por acá tenemos El lavamanos El espejo Por acá Una vela Una plantita Otra vez Otra Alfombrita de estas De huevo Que les cambies el color Por acá También tenemos Estas Partes de aquí De las ventosas Que están aquí En realidad Son unas alfombras Nada más que las pones Ahí en la pared Y hacen simulación Como si fuera El típico baño Que tiene cuadritos Ahí en la pared Y por acá Tenemos una bañera También Por acá tenemos La regadera Pero esta regadera En realidad Es una fuente Pero pues Esto es un hack Para cuando Quieres poner una regadera Pues hace simulación De una regadera Por acá una plantita Y por acá Tenemos Un Pues una típica ventana Y bueno Pues esta Es toda Mi casa Me gustó mucho La verdad A mí me gusta mucho Decorar Este tipo de casas Porque Lo disfruto mucho En Y Y así Y por eso Tengo varias casas decoradas Y esperen El siguiente video Porque también Les voy a estar mostrando Cómo decoré Mi otra casa Que es Una temática Un poco Asiática Pero Me gustó también Mucho El color De la casa Del siguiente video Es toda rosa Y pues Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Los invito a que se suscriban En la parte del botoncito rojo De abajo Activen la campanita De notificaciones Para que les llegue Todas las notificaciones De cuando yo subo un video También los invito A que me den Un like A este video Si a ustedes les gustó mucho Y Sin nada más que decir Pues Nos vemos En el siguiente video Bye Bye ¡Suscríbete!